qué tal por acá de nuevo sin mentiras no lo digo yo miren este titular de reuters una exclusiva que ha lanzado reuters una exclusiva mundial está en inglés pero nosotros le hemos investigado venezuela acaba de meter oígase bien acaba de meter dos super tanqueros al corazón de los gringos ahí ahí a houston texas cargados de petroquímicos en sus propias narices le hemos metido dos super tanqueros que como lo hicimos en silencio triangulando le hemos roto las cadenas a los gringos en sus propias narices si 16 mil 900 toneladas métricas de metanol acaba de enviar acaba no en el mes de octubre envió venezuela allí a houston texas uno de los estados mayoritariamente petrolero pues del país de las hamburguesas del país del norte y luego otro cargamento de 20 mil toneladas métricas que el país de las hamburguesas nos quitó las sanciones no se equivoquen están vivitas y coleando 350 sanciones el segundo país más sancionado del mundo luego de irán no irán está en el tercer lugar el segundo país somos nosotros venezuela y 33 países sancionados por los gringos y por los europeos y ahorita hace menos de 72 horas los europeos nos acaban de renovar sanciones y están aquí de veedores y nos están renovando las sanciones un año más las están extendiendo para que ustedes vean que estamos luchando con verdaderos desalmados ahora venezuela hace triangulaciones y ustedes saben lo que hicieron allí que hace los gringos desaparecieron los registros los registros contables los registros aduaneros para precisamente evitar evitar que el el departamento del tesoro pescar a estos a estos tanqueros pero de que se les vendió se les vendió ustedes saben que venezuela que venezuela viene mejorando poco a poco yo se lo he venido mostrando sin caer en irresponsabilidades como muchos otros partieron del terminal de jose aquí en puerto la cruz los dos tanqueros y llegaron allá a houston a texas que utilizamos no lo voy a decir pero entre otras cosas banderas de barcos de otros países triangulaciones evitar por ejemplo estos registros compañías que se atreven metanol lo estamos vendiendo en rebaja porque bueno porque nosotros tenemos que hacer triangulaciones el costo del flete es elevado tenemos que hacer rebaja estamos sancionados todo eso se paga prácticamente pero estamos recibiendo nuestros grupos que lo más importante están llegando a venezuela goteando los grupos pero ahí van llegando poco a poco no es fácil enfrentarse a los gringos ahora yo te voy a decir una cosa hasta los momentos según reuters venezuela ya ha exportado más de 1.75 millones de toneladas de petroquímicos y sus productos muy superior estamos casi duplicando lo exportado en 2020 para que ustedes vean en 2020 nos dejaron seco la garganta de dinero la garganta de nuestro de nuestros ingresos ustedes saben cuánto cuántos 600 millones nos dejaron solamente en ingresos tuvimos 600 millones de dólares en todo un año y en el año 2019 cuando guaidó se paró en una plaza ustedes saben cuánto ingresaron a nuestro a nuestro país 400 millones luego de haber ingresado más de 50 mil 60 mil millones anuales en materia de ingresos para que ustedes vean la dimensión de la crisis la dimensión de la crisis y te voy a decir algo no solamente estamos vendiendo crudo que estamos subiendo a 800 mil barriles día 800 mil ahí vamos poco a poco estábamos en 400 mil ya estamos llegando a 800 mil no vamos a llegar a la meta de un millón 500 que prometió el ejecutivo ya es imposible pero llegar a 800 mil cuando venimos de 400 mil duplicando con todas estas sanciones amigos míos tenemos que tener confianza en que las sanciones las vamos a ir venciendo poco a poco ahora no solamente crudo estamos vendiendo estamos vendiendo también y están en alza los despachos de metanol de pastillas de azufre de uria de gasolina natural de nafta de coque de petróleo esos son datos que están allí y que recoge está este reporte que hace que hace reuters tenemos un convenio con los persas que nos traen los diluyentes los derivados y nosotros le damos un crudo extra pesado tenemos muchos países muchas empresas que se están arriesgando a comprar nuestros crudos sobre todo las asiáticas le estamos colocando crudo a las asiáticas allá a puerta bastante crudo a china singapur malasia vietnam todo la parte asiática la estamos cubriendo ya no llevamos el petróleo aquí a 90 millas a los gringos bueno y están locos por regresar los gringos locos más de 500 empresas pidiendo permiso al departamento del tesoro para traer sus churupos acá venezuela porque dicen que los rusos los chinos los turcos los indios los iraníes y otros países hermanos que nos han dado la mano en la en los días más difíciles se van a quedar con todo la torta venezuela tiene muchas riquezas muchísimas muchísimas y están pidiendo licencias permisos especiales para venir a venezuela y reconocen los pasos agigantados que en materia económica se están dando y en materia sobre todo política así que estoy muy contento que le hayamos metido allí en su casa con todas las persecuciones a los mismísimos gringos le hayamos metidos dos super tanqueros allí en su casa salieron de aquí de venezuela ahora en el camino se hicieron muchas cosas pero llegamos allí a houston texas y no pudieron evitarlo con todos los sistemas de rastreo que tienen los gringos satelitales y con todo la persecución que hacen metiendo miedo y candela a las empresas un logro impresionante le hemos red roto repito las cadenas del bloqueo a los propios gringos ahí en su casa le hemos vendido el metanol y le vamos a seguir vendiendo le vamos a seguir vendiendo a ellos y a otros mercados porque necesitamos churupos este país tiene como salir adelante solo necesitamos hacer las cosas bien déjame tu comentario por favor para seguir analizando esto y otros hechos muchas gracias y será hasta la próxima